¡Hola, hola! Estoy en un lugar que se llama La Punita. ¿Qué es eso? A ver. Aquí dice, es un helado. Y unas galletas. A ver. Tómate la mentirada. Porque viene mejor. Tómate un suave. Uy, mirad los bomberos. La Oida. La Oida. La Cámara de la Chica con micrófono. ¡Qué lindo! A ver, acá comete al Dinanita. A la Paula. A ver, a ver. ¡Catrila Dolosa! ¡Uy! ¡Catrila Dolosa! Es como un relámpago. ¡El Chocolante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chaceteto! ¡Mamá! 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 Yo iba a haber revisto a una chica que se lo hacen probar Tiene que probar Oreo, graqueas o lentejas ¿Cómo quiera? No, para que pueda comer Que la muerda Que la muerda Que la muerda Que la muerda ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vi unas alemanas que se mataban de la risa por el título Adiós Comparte, inscríbete Adiós